y joder macho Hola chicos que tal soy Killston de huerta con Blackmesa Dark Flight remasterizado con Gordon Freeman Y vamos aquí por donde dejamos el ordenador Ya vienen los comandos Ya sabemos que La base de Black Mesa ya pasa a formar parte de ellos Ya están ellos al mando Se va a liar parda ahora Ahora se puede liar muy parda Una cosa que nunca me... Una cosa que al mismo no me acuerdo porque los comandos mataban a los científicos Que seguramente lo dirán en el Office Enforced Pero aquí no se Aquí hay que no me den lo que es la metrallita además No me acuerdo nada De hecho el de abajo ya me han probado Ahora Ahora si hablamos Si me han lanzado nada Chicos Ahora si Hablamos mi idioma Ahora si Se va a liar parda eh Se va a liar parda Ahora El ejército ha tomado Ha venido a solucionar los problemas Lo que no me acuerdo es porque mataban a los científicos A los científicos Uff Es que esta Esta IA es mejor eh Esta IA ahora es mucho mejor Que el primo Ya es muy jodida Ya es muy jodida Que ellos te vienen por... Nada más Lo habéis visto Te vienen por atrás Te... Si hay que estar atentos a lo que ellos dicen Si hay que estar atentos a lo que ellos dicen Si hay alguna granada nos lo dicen Vamos Siempre atentos a todo No ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Hablan así tan siniestro Vale, ya sé lo que es Esto ya me acuerdo Esto sí Bueno, sigue esto Ah vale, bien claro Oye, esto puedo romperlo Vale Bien, mirad todo Bien, mirad todo Cuidado Cuidado porque eso Catapumminpum Cuidado porque eso Nunca Nunca me va a faltar con ello Cuidado 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 Encima es en ese tío. Ah claro, es el juego que aquí hay que cambiar cosas, por eso no me han dado la mano ni... ...como si hablar a un... ...como si hablar a un... ...como si hablar a un... ...como si por lo menos la valla hace impacto. ...como si... 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 ¡Pues aquí se ha liado que se valía más! ¡Pues aquí se ha liado que se valía más! ¡Tila! 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 ¡Vamos a ver! ¡Tila! 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 ¡Ahhh! ¡Me estamos bombardeando! ¡Que guay! ¿No? Primero me caigo Si es aquí de polla No, 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 no No, 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 no Tío, que he tirado cuatro He tirado cuatro putas granadas, colega Ni una le ha hecho efecto No, no, no No, 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 no No, 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 no En serio, tapar a la bala una puta caja de cartón La caja de cartón Y me pongo adiós, eh A ver qué hay Ok He killed 12 dumbass scientists and now one of them is fucked back This sucks Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm Comandando al científico de pentejo. Vamos, mierda. Matar a la gente es guapo, ¿eh? No está ni siquiera... Está muy bien. No lo he traducido, pero lo diré. Dice que subiría para el de contra de nada. El problema es matarlo todo. Vale. Por eso lo matan, por pesado. La madre, pero qué pesaico, ¿eh? Yo ni me acuerdo, ¿eh? Ahora vienen los raíles. La zona de raíles. Una zona súper divertida para toda la familia. Va, me estoy lleno, pero bueno. ¡Oh, puta! ¡No estoy lleno! ¡Cabrón! ¡No! Aquí le han puesto más cabrón que el otro. Pero que sigue vivo, ¿sabes? Que lo han fumado al disparo sigue vivo. Aquí llega tú. Y dice... ¡Ah, mira! Le hago un tiro y muere tú y su... Y todo el mundo. Son unos troleros, ¿eh? Uy, ¿y eso ahí qué hay? Excuse me. Y esto. Esto es... Esto es un secret. Esto. Es mira, para bajar por aquí. Si no quiere bajar por las... Por las... Por ahí no. Es mira, cógete eso. En el caso de que te ha farta. Y aquí llegamos a la zona de... Los carriles. Es tan divertida la zona. Mmm, pero guay. Sí. Está muy guapo, ¿eh? Aquí se ve. A ver. Comparado con el... Con el primer highlight. Pero... Es un paso como se ve. Aquí podéis... En pie, os podéis ir con el carril. Lo suyo es ir con el carril. Ya, pues... Depende. Vale. Pasada a ello. Pasada a ello. Ah, vale. Se me ha ido el... El menú. No, no. No, vale. Nada más que me he frenado. Perdón. Uf. Un poco más me hago sopa de free man. Eh... Voy a guardar. No voy a por nada, pero... Por vicio. No, vale. Ya también me he puesto una tubería. Que yo creo que me llevará a algún lado. Puta madre. Y te ponen ahí. En la... En toda la cara. Ya está. Bueno, se me han dado modificación de copeta por algo será. Para gastarlo sin querer. Hay un bicho en serio? Hay bicho! Ah no, es un caracha y... De la... De la cueracha. Ah, vale. Cuidado, soy por aquí. Que guay. Puta madre, cabrón. Ven para acá, ven. Cuidado. Mirad tu mierda. No he echado sangre. A ti. Amine esto. Amine esto. Amine esto. Vale. Ya le he visto. Vale. Está contaminado la tela, eh. Oh ya. Mamá mía. Más nomás. Mira, ahí había cosillas. Ojo y agua. Ojo, sí, muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien equipado. Me faltaría eso de... La Magnum. Y... Amigo... Está contaminado. Ion. Ojo. Todo. Ojo. P Un silo, todo un bunker, todo un bunker, todo un bunker, todo un bunker, que mola porque no se ve todo grande, antes veía lo que veía. Antes Halley no tenia profundidad, la luz no tenia... y era mola. Oh, ya se que es parte de ti. Ya me acordé. Que es asi. Pasad despacito y vale. Bueno chicos y chicas, las vamos a dejar por hoy, ¿vale? Medio orilla. En el siguiente vamos a darle caña a estos malitos bichos feos. Creo que eran dos o tres, no me acuerdo cuántos tentaculos había. Esta parte mola porque hay que... Mola porque... porque mola. Ya sabéis chicos, un fuerte like. Suscribiros si no estás suscrito. Comentarme cual es vuestro momento mas chulo del vídeo. Vamos a...